Hola, soy Daniel de la Iglesia, de Sevilla, Prato y Gestivo del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Como todos sabéis, este año celebramos nuestro congreso en Sevilla, de los días 8 al 10 de junio. En este congreso tendrá lugar la Mesa de Páncreas el viernes, día 9, a las 9 de la mañana. En esta mesa contaremos con la participación de la doctora Judith Villastre, que nos hablará sobre el manejo inicial de la pancreatitis aguda y otra ponencia que os daré yo mismo, sobre cómo debemos realizar el diagnóstico y esvenida pancreatic exocrina en práctica clínica. Además, se presentarán los resultados de los 5 mejores estudios de investigación en patología pancreatica. Os podéis inscribir en el congreso a través de la página web www.congresospd.com. Nos vemos en Sevilla.